Esta propuesta del Gobierno no atiende en absoluto las necesidades de la Comunidad de Madrid, lo que pone en riesgo importantes proyectos industriales, sobre todo en el sector de los centros de datos y otras infraestructuras digitales. Se trata de un sector de enorme importancia para Madrid. En nuestra región se concentra el 85% de las infraestructuras de este tipo de toda España. Las inversiones previstas para 2026 superan los 16.000 millones de euros. Si se aprueba este plan propuesto, se pondría en riesgo la creación de casi 18.000 puestos de trabajo directos e indirectos. La decisión paralizaría 59 proyectos de desarrollo de centros de datos, inversiones que son estratégicas para la digitalización del sistema productivo y económico. Además, alrededor de los centros de procesos de datos surge una industria altamente tecnológica que en la actualidad está enfocada en la inteligencia artificial y que demanda energía para su funcionamiento. Por tanto, si no se modifica este plan estratégico, España se arriesga a ser relegada a un segundo plan en Europa y a descolgarse de un motor de crecimiento y alto valor añadido, contradiciendo las recomendaciones de la Agenda Digital 2026 publicada por el Gobierno central. Pero más allá de las necesidades de la Comunidad de Madrid, la economía y la tecnología no pueden estar sujetas a una planificación quinquenal, sino que necesitamos un modelo que pueda adaptarse a la velocidad que requiere el mercado, cuyas necesidades avanzan a un ritmo sin precedentes. La propuesta del Gobierno fue presentada a finales de diciembre. Ya hemos mandado las alegaciones pertinentes, por lo que pedimos al presidente del Gobierno que no castigue a Madrid y atienda las necesidades de la Comunidad. Porque su plan es insuficiente, incompleto, llega tarde, no resuelve los problemas reales de suministro y pone en riesgo el impulso a la industria de alto valor añadido, especialmente a los centros de datos.